... Uno de los fijos en la defensa del Córdoba, José Manuel Fernández, no podrá participar en el partido por acumulación de amarillas. Una baja sensible para el Córdoba, que se mide a un rival directo por eludir el descenso. El Barcelona B también lamenta una baja importante, la del centrocampista Ruiz de Galarreta, que suma cinco tarjetas amarillas. Pues la Liga de Fútbol Profesional, que nos presenta así el partido que juega el Córdoba el domingo a las 8 de la tarde en el Arcángel, una auténtica final y se centra en la baja de Fernández y se centra también en la baja de Arnaiz, delantero y máximo goleador del filial Azulgrana. Una auténtica final porque vamos a ver la clasificación y vamos a ver la importancia que tiene este partido. El Barcelona B, 27 puntos decimoctavos, junto con el Almería, que tiene también 27, marcan esa línea que mira el Córdoba para salvarse. Rafael, el Córdoba con 19, de ganar se pone con 22, a cinco del Barcelona B y es que sería mirarlo todo, cinco puntos ya es algo diferente. A ver, cinco puntos con una segunda vuelta por delante, yo creo que se puede salvar el equipo. Yo de todas maneras siempre he pensado que se puede salvar, que está complicado, por supuesto que está complicado. Pero ojo, para eso hay que ganar este partido. Pero para eso hay que ganar este partido y todos los que vengan, porque van a ser auténticas finales, y todos los equipos se han reforzado, incluso el Barcelona B se ha reforzado, sobre todo con un futbolista que a mí me encanta, del Eibar, que se llama Rivera, que es un futbolista joven, con mucha proyección y que resulta que yo lo hubiera querido para el Córdoba. Rafael, viendo la clasificación, sé que es suponer, el Córdoba gana al Barcelona B, se pone con 22, y esperemos que el Granada le gane al Tenerife y se pone el Córdoba a 8 del Tenerife, y el próximo partido es Tenerife-Córdoba. De ganarle al Tenerife, se pondría a 5 del Tenerife, que tenía 30 puntos. Es que estos dos partidos son muy importantes. Sí, porque se está jugando en otros campos también. Yo creo que el Granada debe de ganar, porque como no gane, el primero que vaya a la calle se va a llamar el entrenador. Oltra. Oltra, porque ya le están dando ya un toque. Ahora, hay un equipo ahí, que es el de Lucar Carac, que es el de Almería, que a mí no me gusta nada, tiene muy mala pinta, ha ganado partidos con una suerte enorme, con una flor en el culo que tiene Alcará, que es amigo mío, y lo aprecio mucho, pero tiene el equipo que tiene, un equipo de pan y melón, solamente tiene un futbolista dos importantes, y ese equipo puede pasarlas muy mal, y ese equipo a cuántos puntos está nuestro, a cuántos. A los mismos que el Barcelona B, a ocho. Ah, pues también lo puede pasar más. Entonces, los dos próximos partidos, y en el mes de febrero, Rafael, de cuatro partidos, tres en casa. Es un mes clave, y sobre todo para mí, estos dos partidos. Barcelona B, que es decimoctavo con 27, y Tenerife, que tiene ahora mismo 30 puntos. Eso sí se le inculca a los jugadores, que no es tan difícil psicológicamente, puede venirle bien. Ahora mismo el Córdoba se acopla lo que ha traído con lo que había, el Córdoba no tiene que envidiarle a nadie. Córdoba lo único que falta es que se pongan en forma, y el entrenador dé con la tecla nuevamente, que no cambie el sistema, que es el sistema que yo estuve explicando aquí, y que dado, que es el único donde pueden encajar todas las figuras, y para adelante es como los de Alicante, para adelante se mira para atrás. Analizada la clasificación y la jornada, también vamos a escuchar a José Manuel Fernández, lateral del Córdoba, ver si en la plantilla creen que todavía la salvación es posible. Por supuesto, yo nunca he dudado de que vamos a salvarnos, nunca. La situación es complicada, como todos sabemos, pero nunca, nunca, nunca he dudado de que vamos a salvarnos. Bueno, la afición está ahí, ha estado durante toda esta temporada con nosotros, todos los domingos animando, y ahora más que nunca van a dar un plus más, por la ilusión que en este caso han traído los compañeros nuevos, y como siempre, agradecer el apoyo de ellos domingo tras domingo. Bueno, yo la verdad que ahora con el nuevo proyecto, la palabra puede ser ilusión, revertir esta situación que veníamos arrastrando desde el principio de temporada. Yo soy de aquí y ver el Córdoba en esa posición, pues la verdad que me frustraba mucho. He llegado a pensar, a decir por qué, por qué pasa esto. Y bueno, yo creo que con la gente nueva, con la llegada de Jesús y Oliver, esto es un toque de aire fresco que les va a venir muy bien a todo el mundo. Al final, lo que tenemos es que ganar, sumar tres puntos. Todos los domingos intentar sumar. Al final no nos sirve otra cosa que no sea eso. La ilusión va a estar ahí, la gente va a estar ahí como siempre ha estado, pero nosotros tenemos que darle a esa gente los tres puntos y que el Arcángel desde ya se convierta en un fortín. Pues siempre creyó en la salvación y apela a ese aire fresco que han dado los nuevos dirigentes del equipo cordobesista. Vamos a ver ahora qué tiene que hacer el Córdoba para ganarle al Barcelona B. Vamos a analizar también cómo juega el Barcelona B con la pizarra del profesor Sedano. Primero analizamos cómo juega el Barcelona B, tiene ya preparada la pizarra del profesor y luego vemos las claves que tiene que hacer el Córdoba para ganar. ¿Cómo juega este equipo, Rafael? Este juega un 4-3-3 como el equipo mayor, aunque el equipo mayor está jugando con un 4-4-2-1, 1-2, con Messi jugando por todos los campos con libertad, como arma libre y con libertad de movimiento. Este equipo juega con este 4-3-3 y juega con Morel, Costa, Martínez, Miranda, porque tiene sancionado al lateral izquierdo ese coloco de la risa. Cucurrella, lo tiene que decir que es un demonio, mejor que no juegue mejor. Y juega Miranda, pero Miranda es un futbolista internacional de sus 21 campeón de Europa o del mundo. Luego juega aquí con el chico Busquets, que no tiene nada que ver con el Busquets. Juegan aquí con Vitinho y Aleñá, cuidado con este futbolista. Juegan aquí de cuña ofensiva, se presentan continuamente en zona de finalización desde la sala máquina. Y luego juega, aquí no juega José, que es el futbolista que mete goles, juega con Cardona y juega con Pérez, Pérez, Cardona y Abel, Abel, Cardona, Pérez. Y no juega José, que es el futbolista importante aquí. Punto fuerte de este equipo. Características de este equipo, pues que sale jugando combinativamente desde atrás con la idea de tener la posesión del balón y mandar en el partido, porque es que el dueño del balón es dueño del partido. Y estos juegan igual y igual. Pero algo malo tiene que tener este equipo, ¿no? Sí, ahora después te lo digo. Ahora después te lo digo. Este futbolista es importantísimo, se presenta continuamente, la quiere siempre, se ofrece, es el hombre brújula, el hombre ancla este de corta y toca, y el Cardona este con goleador también. Ahora, puntos débiles. Pues el punto débil de este equipo es que no mire nada más que para adelante. Que cuando pierde balón le cuesta trabajo retroceder y le cuesta trabajo defender, que solamente juegan en ataque para adelante. ¿Qué tiene que hacer el Córdoba para intentar ganar? Ahí estamos viendo. Primero que el Barcelona ve a un equipo que juega combinativamente de la primera línea principal de resistencia. Aquí. Y ahí que tiene que hacer el Córdoba. Guardiola y uno de las medias puntas presionándole ahí en zonas muy altas. ¿Con qué objetivo? Con que estos cuatro hombres tengan dificultad para sacarlas de atrás combinativamente y podamos cortar con pocos toques, presentarnos con el factor sorpresa en un contragolpe y hacerle gol. ¿Los laterales del Barcelona ve? ¿No permiten que suban? No permiten que suban. Entonces tenemos que jugar aquí, tenemos que jugar aquí con ellos, tenemos que jugar. Estos son los azules del Córdoba, este sería Galá, este sería Giovanovi, tiene que jugar aquí. Tiene que no dejarlo subir. Si estos dos futbolistas, tanto Miranda como el otro, lo dejan subir y la lían en la creación de la superioridad numérica aquí arriba. Y seguimos viendo claves que tiene que hacer el Córdoba y es no dejar pensar a Aleña con un marcanje presionante. Amigo, este futbolista hay que hacerle una zona presionante aquí y seguirlo dentro de la zona al hombre. ¿Por qué? Porque este futbolista tiene mucha calidad, ya ha jugado con el primer equipo y entonces no la pueden liar. Entonces, el que salga aquí, bien sea Ramos o bien sea, si va a ser Ramos, pues Ramos es el que tiene que marcar aquí. Zona presionante en esa sala máquina. Sí, la sala máquina. Principal para que el Barcelona ve no tenga... Máquinas a la máquina, Lara, y en la media punta, una de las medias puntas nuestras, que sería esta, se tendría que bajar aquí para igualarle la superioridad numérica de estos tres hombres. Seguimos viendo, achicar los espacios hacia adelante. El Córdoba no se tiene que meter atrás, ¿verdad? El Córdoba no puede meterse atrás, el Córdoba tiene que achicarle los espacios aquí. ¿Con qué objetivo? Con anularle la línea de pase, si nosotros, estos tres son los tres defensas del Córdoba, más los dos carriles. Entonces, la línea de cinco que montamos aquí tiene que achicar para anularle la línea de pase a estos tres y anularle la línea de pase a la primera línea principal de resistencia de ellos, cortar balón y salir a la contra. Pues así juega el Barcelona ve, así tiene que jugar el Córdoba para ganar el partido, y esto es lo que dice Fernández sobre el rival. Nosotros no hemos dejado de preparar el partido, Jorge, está día y noche trabajando para darnos todas esas herramientas para ganar, en este caso, el Barcelona. Nosotros no paramos y nosotros lo que queremos es ganar. No pasa otra cosa por nuestra cabeza que no sea el ganar y dejar los tres puntos en casa. Bueno, ya sabemos los filiales cómo son. Son chavales que no tienen presión ninguna, que en este caso el Barça, pues siempre, ¿no? Tienen una metodología de juego muy vistosa, de mucho toque. Creo que eso es un arma de doble filo, sobre todo en segunda división. Y bueno, nosotros sí que es verdad que vamos con nuestras armas, pues vamos a intentar hacerle daño. Bueno, analizado ya el partido, también queremos meternos ahora en la grada y en lo que va a ser el ambiente lleno, en el arcángel para este choque. Ahí están viendo el cartel que se ha colgado esta misma mañana de entrada, agotada. Y Rafael, esta afición, a lo poco que se le da, responde. Eso lo he dicho ya mil veces. La afición es maravillosa. Está ilusionada. Es la afición bizcocho, como yo le llamo, porque con cuatro cositas que hace el equipo empieza a decir ole, 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 ole. Y se demostró el día del rey cuando metimos cinco. Ya el nuevo presidente Jesús León, que se ha juntado con todos los organismos que rodean al Córdoba, con el ayuntamiento, ha solucionado que a partir del lunes se va a resembrar el césped del arcángel. Hoy se ha juntado con el subdelegado del gobierno. Lo que no se le puede decir a esta familia que ha venido es que no se esté moviendo. Se está moviendo y mucho y con mucha rapidez. Y no solo en lo deportivo. Exactamente. Dios quiera y tengan suerte. Si te parece bien, te digo el equipo rápidamente en un minuto. Primero, va a venir gente de la provincia también, muchísimos autocarretes de la provincia, llenos con el cartel de billetes y Córdoba. La avenida que está preparando una recogida de alimentos, así que acudan algo antes para dejarle alimentos, no para excederos, para repartirlo a los más necesitados. Un segundo. ¿Y usted que puede sacar Jorge Romero para el partido ante el Barcelona B? Va a salir inicialmente. Ojo a la convocatoria de mañana y comestén los jugadores. Yo creo que Rey ya ha venido aquí para jugar al fútbol. Pero vamos a ver a la convocatoria de mañana, Rafael. Y lo va a meter en el vestuario. Pero yo sacaría, inicialmente no lo sacaría a él, le daría luego minutos, Keisel Lapuerta, Caro, Aitami, Valentín, línea principal de resistencia, Ramos, Lara, Ivanovi, Galán, Agusa, Narváez y Guardiola. Ese es el once que sacaría Rafael Sedano para el partido del próximo domingo. A las ocho de la tarde en el Arcángel, una auténtica final y un auténtico ambientazo el que se va a vivir en la grada del Arcángel. Damos paso a la publicidad, posteriormente nos metemos de lleno en la segunda B, tercera, fútbol sala, balonmano, mucho de lo que hablar todavía.